EW, ¿hago Rapper en Klagosha? No, 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 mala idea Si, al final de la ruanda sí, pero al principio es que... Mira, pues lo está haciendo... Es que hacerlo al principio de la ruanda es mala idea Mira, mira, mira como va, mira, mira como va No, no entra por aquí Me tiro, me tiro, me tiro Bueno En ascensor tengo uno Vale, voy por cuadrado, me tiro contigo Voy con el escudo, ¿eh? Uno a la derecha en... Mesa larga y el otro en ascensor Ah, perfecto, perfecto Me tiro contigo para ayudarte y te vas, tío ¿Poniste un elevator? ¿On the stairs, now? ¿Doka? Perdón Pido, perdón El tío este... pero... Behind you, Doka No se entera, es increíble, de verdad O sea, la gente juega sin cascos a este videojuego Son completamente nefastos Poniendo un cargador Y este tío lo tiene cerca Madre de Dios, el nivel de esta partida es tú Por favor Eh... Mira esto Dios mío No se que está pasando en esta partida No se que está pasando Up, up, yo... Yo voy a ver el fuse, yo voy a ver... Si, si, no, es que... Es un espectáculo esto Si has... Pablo, tío, perdón Te vendí un poco El tema es que... La cosa es... Si, 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 no, no Pero si es que la cosa es que... Me dices... Me tiro por la trampilla Y digo, vale, no lo voy a seguir Porque va a morir al instante prácticamente Veo que sobrevive Y digo, vale, pues me voy a tirar con él, la verdad Nos encontramos tres tíos en las escaleras Y digo, vale, pues bueno Pues en vez de estar con... Con el arma en la mano Porque voy a matar a uno de los dos Digo, vale, me pongo el escudo y alguien me cubrirá En cuanto subo la escalera Literalmente me meten una bala en la cabeza Y veo que Wendoni está abajo poniendo una Claymore O sea que... Yo dije, bueno, le doy que va a estar ahí Alcanzo a ir abajo y volver Mira, estoy jugando al escondite, tío Sí, eh Míralo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nah, hoy literalmente Ubisoft ha dicho Todas las partidas que juegues, Pablo Te va a salir absolutamente todo Juegues contra quien juegues Nos hemos enfrentado a un tío que ha sido champiñón toda su vida Pues nos la hemos ganado Y ahora Estamos con un puto bot en el equipo Unos bots en el equipo Y en el otro también Y aún así ganamos igual O sea, de verdad No sé, tío Estamos bendecidos por Dios Es increíble Es que, ¿sabes qué pasa yo? A mí eso también ha pasado, tío Es que Si haces rappel ahí Ya como... Es que no ves nada, tío O sea, en esa puta ventana no ves nada Porque la sombra de abajo es como que te nubla todo, tío Entonces, claro, si alguien te dispara Es que tú no lo ves, te lo prometo Si a mí me ha pasado muchas veces eso Por eso nunca hago rappel ahí Porque es que no ves al tío que te dispara Literal Mira, yo voy a jugar random 10 segundos Están abajo, ¿ok? Si juegas random Voy a abrir open area 5 segundos Ahí va Ahí va Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición Y desactivenla Yo, mira, cuando le bastí la cuenta En su momento a Cobre A Caramelon Las cantidad de cosas que hacían Random Eran muy divertidos Ahora que duraste bastante poco Están dos abajo en el sur Si, si No, no Alguien Muele Ahora mismo Sente Voy ya de moler Si No 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 Tengo un tío arriba Tenemos tiempo Vamos a esperar a que baja Pueden sonarcas Pongo otro cargador 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena soy yo! ¡Vamos! 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 ¡Nadie abre rotaciones aquí! ¡Increible! ¡Vamos! 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 Bueno... ¡Vamos! hay tres arriba en ese rappel hay uno a la izquierda y uno a la derecha avanza en pie queda un enemigo No me estaba viendo Me voy Buenisima Buenisima No lo sé, la verdad Se me cayó el tiro ahí Se me cayó un tiro ahí El tío que me iba a pusear por mesa larga, tío No sé si era el zacher o algo Que vaya tela, tío Que tiro más random, la verdad Sí, sí, güey Qué buena, qué buena